Hoy, 16 de octubre, recordamos la memoria de Santa Margarita María Alacoque. Pero, ¿quién es esta santa? Santa Margarita se distingue por su amor a Jesucristo en la Eucaristía. En los años 1673 al 1674, tuvo visiones de Cristo, que le mostraban su compasión y sangrante corazón. En el año 1675, Santa Margarita tiene una visión del sagrado corazón de Jesús, que le dice, mira este corazón, que tanto ha amado a los hombres, y que nada ha perdonado hasta consumirse y agotarse, para demostrarle su amor, y en cambio, no recibe de la mayoría, más que ingratitudes por sus irreverencias, sacrilegios, desacatos, en este sacramento del amor. Pero lo que más me duele todavía, hija mía, es que obren así hasta los corazones, que de la manera especial se han consagrado a mí. Por esto te pido, hija mía, que el primer viernes después de la octava de Corpus, se celebre una fiesta especial, para honrar a mi corazón, comulgando en ese día, y reparando las ofensas que he recibido en el angusto sacramento del altar. Te prometo, hija mía, que mi corazón derramará en abundancia las bendiciones de su divino amor, sobre cuantos le tributen este homenaje, y trabajen en propagar aquella práctica. Santa Margarita no dejaba de promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ella entiende que el amor a Jesucristo sufriente en el huerto, ha de expresarse en acompañar, espiar y reparar las ofensas de todos los tiempos. Es participar en el dolor, angustia, soledad y abandono que sufrió Jesucristo. Por los pecados de la humanidad El mensaje de Santa Margarita María Alacoque al mundo cristiano es Ir a la Santa Misa Comuniones frecuentemente Visitar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento Oración y horas santas Ella murió el 17 de octubre de 1690 Santa Margarita María Alacoque, ruega por nosotros Amén